¿Qué te parece si viajamos al siglo XVI, finales, la segunda mitad del siglo XVI, vamos a conocer a un personaje que siempre le ha perseguido la leyenda, una leyenda además muy negra. Bueno, no en todos los aspectos, claro. Bueno. Digo yo, vamos. Depende con quién hables. Claro, también es verdad. Si hablas con sus detractores, sí. Que los detractores están fuera de España, fundamentalmente, claro. Hijo de Carlos I de España, quinto de Alemania, nieto de Juana la Loca, en fin, un auténtico personaje de nuestra historia. Hablo, por supuesto, de Felipe II. Bueno, pues atención, porque no vamos a hablar de él... En un plano muy general, sino más particular y centrándose en sus mujeres. En las mujeres de Felipe II. Y es que tenemos el honor de contar con su escritora, la escritora de este libro, Las mujeres de Felipe II. Ha venido a León solo y únicamente a nuestro magazine León es así. Está viajando por toda España para dar a conocer esta publicación. Y hoy, como digo, la tenemos aquí. Pilar Gérald del Hierro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros y con todos los leoneses. Es una ciudad que me apasiona. Ya lo sabes. Vamos a hablar de la publicación. Y me gustaría que pudiéramos, en un primer momento, antes de centrarnos en las mujeres de Felipe II, en contextualizarlo un poco, la situación que tiene el rey, en ese caso, en la España del imperio. Bueno, la personalidad de Felipe II, como bien habéis dicho vosotros, está muy empañada por la leyenda negra. Pensad que en su momento fue el rey más poderoso de su tiempo. Un rey quien tiene el poder tiene, evidentemente, amigos, pero también tiene detractores. Fundamentalmente, todos sus detractores se centraron en el eje inglés, en el eje británico, que, paradoxo, porque Isabel I fue su mayor enemiga, por rivalizar en el mar, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, luego, sus mejores biógrafos son los británicos, porque, actualmente, Henry Cayman y Geoffrey Parker son, sin duda, los mejores biógrafos del rey. Entonces, es curioso que lo que antes eran detractores, ahora estén reivindicando un poco la figura del monarca. Vamos a hablar de las mujeres de Felipe II, pero vamos a hablar también de un hombre que apareció, muy brevemente, en la vida de Felipe II, que fue su padre, el emperador Carlos I. Sí, realmente, Felipe II creció en un entorno absolutamente femenino, y por una razón muy simple, porque su padre estaba construyendo el imperio, y para construir el imperio tenía continuamente que guerrear, y que viajar por Europa, y que moverse a través de Europa. Con lo cual, él tenía un padre lejano, yo siempre digo admirado y admirable, porque hay que reconocer que Carlos I es toda una personalidad, a mí es una figura que me fascina. Entonces, claro, evidentemente, por ejemplo, Felipe II no conoció, como aquel que dice a su padre, hasta que no fue un adolescente, porque a la muerte de la emperatriz, cuando Felipe tenía 12 años, tuvo necesariamente que relacionarse con su padre, y su padre además, entonces tomó las riendas de su educación. Pero hasta entonces se había criado absolutamente en un entorno femenino. Supongo, Pilar, que toda la documentación que plasmas, buena parte supongo, en el libro, te habrá llevado un tiempo, ¿no? Además de ser historiadora, además de escritora, dar clases de historia, como nos comentabas, habrás indagado un poco más para poder conseguir todo esto. Mira, evidentemente sí, evidentemente, detrás de cualquier libro de historia, hay toda una investigación, que para mi punto de vista es la parte más gratificante para el autor, por lo menos a mí me encanta sumergirme, entré en bibliotecas, archivos, etc. Pero también es cierto que es muy difícil de cuantificar en el tiempo, porque claro, todo historiador contamos con un bagaje, entonces hay una especie de marco general que ya lo tienes en el momento en que te pones con un tema, ¿no? Entonces cuantificarlo en el tiempo es difícil. Muy bien. Yo le decía antes a Pilar en la publicidad que yo soy un amante de la historia, sobre todo, bueno, pues del siglo XV, XVI, y luego ya doy un salto, y me voy como tú, me comentabas también, al siglo XIX, porque yo soy amante de Napoleón, ojalá. Pero para entender la historia, porque yo leo mucha historia, pero tengo muy mala memoria, malísima, y hay veces que es necesario que nos estructuren cronológicamente bien la historia para entenderla. Hablábamos de que tú hay veces que estás en contra de según qué enseñanzas en las universidades, o de la historia a los alumnos, ¿verdad? Sí, porque yo creo que, a ver, la historia hay que hacerla amena, fundamentalmente. La historia en el fondo es el álbum de familia de todos nosotros. Entonces, a mí me molesta que se enseñe la historia de esa forma, todo a base de grandes hechos, grandes batallas, grandes gestas. No, la historia es el día a día, la historia es la intimidad de estos grandes personajes, porque hay que pensar que tenía muchísimo poder. Entonces, su carácter, su temperamento, su historia personal, podía influir en el destino de miles de personas. Pero sí estoy de acuerdo en hacerle un marco cronológico. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que actualmente los chicos más jóvenes, etc., no saben cronología, no saben ubicártelas, por ejemplo, en las dos dinastías. No te lo sitúan, no saben si Felipe II era hijo de Carlos I o era el padre, en fin. Entonces, en este sentido, creo que aquella historia que me enseñaron a mí de pequeña, que era un poco memorística y tal, sin caer en aquellos excesos, sería muy bueno recuperarlo un poco, para hacerlo, insisto, como marco general de todo lo demás. Yo, fíjate y lo decía, porque hay un estupendo desplegable, que sitúa cronológicamente a Felipe II, además con sus mujeres, sus hijas, sus hijos. Y yo creo que esto, antes de empezar a leer el libro, usted lo que tiene que hacer es quitarlo de las páginas centrales y situarse. Y luego ya comenzar a leer el libro para entenderlo bien. Vamos a empezar, si te parece, a hablar de Felipe y de sus mujeres. Pero yo leyendo el libro, Pilar, he visto que hay como dos épocas distintas en la vida de Felipe II. Una, en la que le gusta ir de bailes, porque le gusta mucho el baile, le gusta ir de caza. Buen bailarín, ¿no? Excelente bailarín. Y luego una segunda época un poco más austera, más sobria, me imagino que marcada por tantos fallecimientos de su madre, de sus hijos. Sí, realmente en la vida del rey hay dos etapas claramente contrapuestas. También es cierto que de Felipe II se saben muchas cosas, pero se saben muy poco de su intimidad. De ahí que a mí me interesara estudiar este aspecto menos conocido. Entonces, mira, yo creo que hubo una gran tragedia en la vida de Felipe II, que fue la muerte de su heredero, el príncipe Carlos, en 1568. Se ha dicho que realmente el rey cambia a la muerte de su esposa, Isabel de Balboa. Fue el mismo año que la muerte de su hijo, Carlos. Yo estoy convencida que su gran tragedia fue la muerte de ese hijo en el que le había puesto muchas esperanzas, pero al que la salud mental no le acompañó y, bueno, murió. Ese es el punto de inflexión. Si hablamos de su vida más personal... Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, a su padre, no al hijo, no al infante, Carlos. Y si hablamos de su entorno familiar rodeado de mujeres, ¿qué papel juega su madre en toda su vida? Es básico. Yo creo que realmente las mujeres de la vida de Felipe II fue, por una parte, su madre, y por otra parte, sus hijas. Su madre, porque hasta los 12 años era la presencia constante, era la persona que se ocupaba de su educación, de sus profesores, de incluso sus necesidades más primarias. Isabel de Portugal era hija de María de Aragón, hija de los reyes católicos a su vez, que ya había sido, por lo que hoy entendemos, por una madraza, es decir, había tenido 10 hijos, los había criado siempre a su alrededor. Y entonces, Isabel hace lo mismo con Felipe y con sus dos hermanas. Las cría muy cercanos a ella, a pesar de que la emperatriz tiene a su cargo la regencia, durante las ausencias del emperador, es una madre muy cercana, muy próxima. Y después sus hijas serán su apoyo decisivo en los años ya de vejez. Sus hermanas, tres hermanas, María, Juana de Austria y Margarita de Parma. Sí, exacto. Alguna más importante que otra, ¿verdad? Sí, vamos a ver. María, la más cercana, su cómplice, su compañera de juegos, más adelante la única que le sobrevivirá. Juana, importante, por cuanto a través de ella conocerá, por ejemplo, a la más importante de sus amores, a Isabel de Osorio. Y además una mujer que ocupó la regencia, etc. Y Margarita de Parma, por cierto, hermanastra, que no hermana, porque era hija ilegítima, hija bastarda de Carlos I, en la que depositó su confianza para otorgarle la gobernación de los Países Bajos, que era mucho en aquella época tan conflictiva. Muy conflictivo, aparte. Exactamente. Esposas, cuatro esposas, María Manuela de Portugal, María Tudor, la segunda, Isabel de Valois, la tercera, y Ana de Austria. Cada uno supongo que con un papel muy diferenciado. Y además muy diferenciado. Mira, vamos a tratar de resumirlas a las cuatro. María Manuela es el descubrimiento. Se casan con 16 años los dos, solamente están un año casados, pero es el descubrimiento de todo, de la compañía femenina, del sexo, del amor, de todo. Dura un año, además, tampoco, también hay que decirlo, no era una pareja, podemos decir, demasiado atractiva, vamos a ser generosos con ella. Y el pobre Felipe, pues no parecía estar demasiado contento, pero bueno, fue además la madre de su hijo Carlos. Después María Tudor, para mi gusto, el personaje más patético de toda esta comedia. La reina inglesa era una persona con una personalidad muy difícil, amargada por su trayectoria personal, y además, pues, 20 años mayor que Felipe, y que cometió la locura de enamorarse del rey, cuando Felipe no sentía por ella más que, bueno, la sensación de haber realizado un negocio de Estado. Y este enamoramiento le llevó a varios embarazos psicológicos, aunque de aquella decían que era una embustera. Claro, claro, es que tú fíjate, en el siglo XVI, que alguien hablara de embarazos psicológicos, era impensable, ¿no? Entonces, bueno, la pobre señora, pues, veía como crecer su vientre, etc., y estaba convencida de que estaba embarazada. Luego resultó ser una hidropesía, pero bueno, y el rey se ofendió tantísimo con ella, creyendo que le había engañado, que no volvió a verla nunca más. Y ella murió, hay incluso una canción infantil en Inglaterra, que se dice, gentil príncipe de las Españas, vuelve, vuelve otra vez conmigo, ¿no? Porque se dice que esto era lo que cantaba la pobre reina. Ustedes, seguramente que a María Tudor le suene mucho más por Bloody Mary. Exactamente. Que digo siempre que nos la hemos bebido más de una vez. Eso sí que es cierto. Isabel de Valois. Isabel de Valois. Isabel de Valois fue la alegría, la chispa de la vida, que diríamos ahora en términos publicitarios. Era una niña jovencita, cuando pudieron por fin consumar el matrimonio, tenía 15 años, y le devolvió a Felipe esa alegría de vivir que había tenido cuando era adolescente. Esa creó un grupo alrededor del rey, de mujeres y de hombres jóvenes, con los que iban de excursión, salían de cacería, bailaban, se divertían. Era, realmente, insisto, la ilusión, de nuevo. Y fue la madre de sus dos hijas queridas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Después la sustituyó Ana de Austria, que fue el polo opuesto. Ana de Austria posiblemente no fue la esposa más amada, que fue Isabel de Valois, pero sí le dio una serenidad doméstica, que hizo del rey una persona mucho más sosegada, más tranquila, más estable, por decirlo de alguna forma. Y la madre del futuro. Y la madre del futuro rey, de Felipe III, exactamente. Bueno, de hecho tuvieron cinco hijos, lo que pasa es que murieron todos. Solo sobrevivió Felipe III. Tenemos que decir que Felipe II en su vida estuvo buscando continuamente el heredero, que siempre tuvo problemas con el infante Carlos, bueno, hasta que al final, por fin, con Ana de Austria, nació Felipe III. Vamos a hablar de las amantes, varias amantes. Que de mujeres, que de mujeres. Que a ver las aislas, a pesar de que se nos ha querido vender la figura del monarca, como una especie de asceta monacal, pues hubo de todo en la viña del señor, como se dice. Lo que pasa es que sus relaciones eran muy largas y estables, no iba de flor en flor, ¿no? Sí, no, no iba de flor en flor. Bueno, a ver, vamos a... Para aquella época quiero decir. Maticemos. Maticemos. No, 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 porque en su época de juventud se sabe, por ejemplo, cuando estaba en Bruselas, en lo que llamaron el Felicísimo Viaje, que fue una especie de tour que hizo junto con su padre por toda Europa, se sabe que en Bruselas se escapaba del palacio por la noche... Ay, qué golfo. Exactamente, para acudir a una casa, en fin, de Madame Dalé, que parece ser que no era de muy buena nota. O que luego, cuando estaba casado con María Tudor, tuvo dos o tres relaciones muy esporádicas, muy cortitas y tal. Pero realmente tuvo una importante relación, que fue con Isabel de Osorio, que se prolongó entre el matrimonio de María Manuela y de María Tudor, y de la que se dice que estaba tan enamorado, que hizo que Tiziano la reprodujera en un cuadro, en el cuadro de Danae, recibiendo la lluvia de oro, y se llevó ese cuadro a Londres, durante el matrimonio con María Tudor, para que le acompañara y para poder disfrutar del recuerdo de su amada. Otra de las amantes, yo creo que, si me salto alguna me dices, pero yo creo que otra de las más importantes fue la princesa de Éboli. Bueno. O en medio hubo alguna más importante. No, no. Curiosamente, si alguien pregunta, ¿con qué mujer relacionas a Felipe II? Todo el mundo diría, con la princesa de Éboli. Pero yo digo que siempre que esto es una falacia, que debemos a la historiografía romántica, y a la leyenda negra, por supuesto. A ver, si algo hubo en plan amoroso con Ana de Mendoza, princesa de Éboli, fue muchos años antes de lo que la leyenda quiere. Es decir, no fue cuando estaba Antonio Pérez de por medio, cuando se supone que muerto de celos la encierra en Pastrana. No, fue mucho antes. Fue en su época, esta época que decía yo, de juventud, Ana de Mendoza había formado parte del grupo de Isabel de Valois, y se dice que el hijo de la princesa, Rodrigo, era hijo del rey. Desde luego era el único rubio de ojos azules de todos los hijos de la princesa, con lo cual, pues, pudiera ser. Pudiera ser. Y ya matizando ya la historia, la leyenda negra de Felipe II, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que los detractores, además, del rey, dicen que él mismo fue el que mató a su hijo, el infante Carlos. No, en absoluto. En absoluto. El infante Carlos había nacido ya con la salud débil, con graves problemas, que además, por otra parte, no podemos olvidar que el germen de la locura estaba arraigado en la dinastía. Pensemos en la madre de Isabel la Católica, pensemos en Juana la Loca, y el príncipe Carlos dio muestras de inestabilidad mental desde muy jovencito. Luego, bueno, se supone que quiso conspirar contra su padre, y que su padre le mandó encerrar, le hizo prisionero prácticamente, y al poco tiempo murió. Pero yo creo que es realmente una leyenda negra. Vamos a concluir, porque no tenemos más tiempo. Lo hemos desmigrado bien, el libro, pero ahora hay que leérselo. Hay que leerlo, hay que llevarse a su biblioteca particular, Las Mujeres de Felipe II, de Ver y Pasión en la Casa del Rey, de María Pilar, a la que le damos las gracias encarecidamente, de verdad, por acompañarnos en este programa de hoy. Ha sido un placer, de verdad. Y venir a comentarnos un poco de este libro. Muchas gracias. Si queráis, aquí estaré. Tenemos que decir que también está en Facebook, que también la podéis seguir, y conocer por dónde se mueve. Es www.facebook.com.maria.pilar.queralt. Y ya está. Muchas gracias, de verdad. Un placer acompañarnos. Gracias, de verdad. Muchas gracias.